La brisa tropical, la orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, de la sabor sexual, que invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, dejando un ser placer, besando sin cesar en tu boquita Debajo de esta al mar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita Domingo a la tarde, se le vamos a casa de Fernando Como traía la que hacer, segundo nos está esperando Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como traía la que hacer, vamos a casa de Fernando Así podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos pensar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya, y ni una vez la vamos tomando No tiene nada de grado, ni en la casa de Fernando Oye compadre, vaya cerveza de zapato Adoré, ¿por qué te gastaste a donar? Adoré, ¿por qué me quedaste en mi amor? Adoré y por ti se borro mi pasión Por ti corre siempre menos la sangre de mi corazón Adoré, ¿por qué me quedaste a donar? Adoré, ¿por qué me quedaste en mi amor? Adoré y por ti se borro mi pasión Por ti corre siempre menos la sangre de mi corazón Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y con todo el amor te queman mi piel, que no tengo nada Que no cae huella, que no entiendo, que no cae huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no cae huella, que no entiendo, que no cae huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no cae huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerte que yo ya te perdí Tenía un amor, y se me fue, un amor lindo que yo tenía Ay, tenía un amor, y se me fue, un amor lindo que yo tenía Ella no me supo comprender lo que yo, todo lo que yo le prometía 25 de diciembre, fue el verano, comienza en mi país Ella me dijo, no se dice llorando, ir a mi casa ya no puede ser Y no sé si saben que me canso, y me da pena de verte sufrir Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el cabrón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel bocada Yo quiero ser tu almohada, el redonde ceda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y la sobra en tu cara Despertarte cada noche, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada, no prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo, no tu nombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de los huevos y no tengo la pica De mañana hasta de noche no hago dietas Y ese dolor que alimenta a mi fantasía Yo como y bebo de los huevos y no tengo la pica Y ese dolor que me da, quiero que me lo desayuno Pues no habrá mucho querer que sepa escuchar mi triste canción Yo como y bebo de los huevos y no tengo la pica Y si andas con otro, te felicito Que no te quieras para un ratito Que no sean malas sus intenciones Aunque te valen mis opiniones Quiero que esta noche usted lo haga, amor Todo lo que hagamos es un secreto en pleno Hablar el mordimiento, disfrutemos el mes No nos cansemos más y perdamos el corazón Después donde ganas las ganas se tejo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Lo que desde hoy de mí se está apoderando Lo que ha pegado usted, me está arrastrando A mí le tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y tu padre no cumpla A mí le tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y tu padre no cumpla Con tu inocencia no me sentir, al tecarte convencer Que el consejo que tu madre te dio un grito suficio que te ser Me recordarás cuando despiertes Y me extrañarás al no tenerme Me sentirá en tus brazos y llenarás al nación Con los detalles míos que nací al soñar No sabes que yo te supe comprender En todos los momentos No quiero que ocultes, ni dudas, ni rancón Que puedan deshacer nuestro amor Porque miras así, haciéndome sufrir Y castigas mi alma Aquí estoy, ya nada valgo Soy apenas un payaso De un pasado bollicioso Y arrastrar a tu maldad Y tan solo por quererte Me llevaba a santo el acaso Y hoy ya arrastro esta margura Que me agobia sin piedad Hoy que la lluvia en triste siento está la noche Que las nubes en derroche Tristemente veo pasar Viene a mi mente la que lejos de mi lado El cual de ti me ha posado solo por verme llorar Y a veces pienso que tal vez mi desventura La causa de esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella Para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estará Si estarás pensando en mí O no te recordar Solo sé que yo te quiero Con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón De tanto y tanto quererla Me ha entrado miedo Miedo de perderla A Dios le pido que perdone mi egoísmo No puedo darme reposo No puedo darme reposo Estoy enamorado Estoy enamorado Y estoy celoso Me es la de luz Miedo de perderla Es el amor Que en mi alma siento De tanto y tanto quererla Me ha entrado miedo De no verla más A Dios le pido Que perdone mi egoísmo Pero quisiera Que sienta ya lo mismo Que cuando esté lejos de ti Sienta un vacío Y necesite Estar cerca de mi niño Que también sienta en sus ansias De quererme El mismo miedo El miedo de perderte Que tengas el lo mejor Que no será para su mal Así estaremos De igual a igual Con el pucho de la vida Apretando entre los labios La mirada azul y el frío Focó el ejército de la casa Dobló la esquina del barrio Un granado de recuerdos Como volteando un veneno Esto se hizo cantar Vieja calle de mi barrio Donde daba el primer paso Fue el pavo cantado de paso En mi luz y parada Con una daga en el pecho Con mi sueño en tu pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se ve el beso que se compra Se ve el beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando me convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esa vida Hay que llorar Si otros lloran Si la curva se ríe Uno se debe de ir No pensar ni equivocado Para qué Si mal se vive Y además corres el riesgo Que te va a sentir En la vida Hay amores que nunca Pueden olvidarse Y borrables Momentos que siempre Guarda el corazón Pero aquello Que un día nos hizo En la cara de alegría Es mentira Que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado Otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo Consiguen hacerme Recordar los furios Que inolvidablemente 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 ¡Gracias!